En este lote estamos viendo la plantación de caña de azúcar con dos plantadoras de la firma WT, una empresa cordobesa que tiene muchísimos años de experiencia en el desarrollo de esta tecnología. Vamos a hablar de la evolución y de la reciente plantadora lanzada para Argentina. La X2 viene de un razonamiento de la máquina que ya teníamos, de un solo surco de doble línea, formar una máquina que haga el mismo trabajo en una sola pasada, o sea, con las mismas características que teníamos. Se hizo una máquina de dos surcos, son dos módulos, también una cosa importante eso para la fábrica, que es una máquina que va ensamblada una con otra, abulonada, lo que le permite a la fábrica meterla dentro de un container para la exportación también. Entonces, teníamos una máquina pequeña, una TT3000, de ahí nació la idea, se ensambló dos máquinas de esas características, pero con una capacidad importante, que es la misma capacidad del autovuelco que tenemos nosotros, entra unos 8000 kilos en promedio en la máquina, de caña picada, de 8 a 9000 kilos, y bueno, y se formó la máquina y la trajimos, la idea era mostrarle a Nespo a Pronor que no pudimos por toda esta situación del COVID, y bueno, la pusimos a trabajar en un convenio con un cliente que la está usando hasta que ya la adquirieron a la máquina. Bien, si destacamos, por ejemplo, las partes, la tecnología y todo lo que tiene esta máquina, ¿qué nos puedes decir? Bueno, una vez que el operario carga la máquina con el autovuelco, tiene un monitor la máquina, una pantalla adentro del tractor, junto con una pantalla con cuatro cámaras que va filmando todo el movimiento de la máquina, entonces, él activa el monitor, acciona eléctricamente la parte hidráulica de la máquina para que empiece a funcionar, y empieza a trabajar sola la máquina. Tenemos la opción de que sea automática o que también sea manual. Tocando una tecla dentro de la pantalla, la máquina puede trabajar manualmente. En ese caso, el operario tiene que ir haciendo todos los movimientos de la... tanto levantar la tolva o correr la cadena del piso para traer la caña al dosificador manualmente. Habitualmente, estamos trabajando con todas las máquinas automáticas. Eso nos permite lograr tener una muy buena distribución de caña en el suelo, en la cantidad de yemas, y no depender del criterio del operario por el cansancio o por un descuido. La máquina tiene cámaras en distintas posiciones, lo que le permite al operario, una vez que él ya toma la línea con el piloto automático y pone el tractor que empiece a dirigirse con el piloto, él va observando las cámaras y va acompañando la automatización, el movimiento de la máquina. Si ante algún problema, que ya sea por un poco de maloja que le cayó junto con la caña en el autovuelco, que vaya a querer trabar algo de la máquina, él puede interrumpir tocando la pantalla de la máquina, solucionando el problema momentáneamente y al cabo de cinco segundos se automatiza nuevamente. O sea que el operario lo que va haciendo arriba del tractor es viendo las cámaras y viendo cómo trabaja la máquina automáticamente. Se pensó para plantar de 1,50 a 1,55 hasta 1,80, que en esa amplitud de medida podemos regular lo que el cliente necesite. Normalmente se plantan 30 a 35 yemas por metro, hay plantaciones de mucho menos yemas también, pero eso depende de la condición climática que tengamos. Esto es un año que hay muchos suelos con poca humedad donde se han plantado, entonces por ahí los clientes han aumentado un poquito la cantidad de yemas por metro para tratar de compensar algún problema que tengan por el tema de los suelos secos hasta que llueva, o bien en situaciones de campos con riego, como es este campo donde estamos filmando ahora, que están terminando la plantación y empiezan a regar automáticamente por atrás de la máquina. ¿A qué velocidad va la máquina, el tractor? Bueno, la máquina está pensada para que trabaje de 7 kilómetros a 13 kilómetros por hora. Normalmente están plantando a 9, 10 kilómetros, en este caso el tractor es de 215 HP, va justo con la máquina, entonces el límite de velocidad que tenemos son 9 kilómetros por hora. Es una velocidad interesante de avance, así que si tuviéramos un tractor más grande podrían plantar a 10 kilómetros y medio, que eso le beneficiaría hacer unos cuantos surgos más por día. Bueno, te iba a preguntar eso, justamente, ¿cuántos HP se necesitan para poder tirar la máquina? Bueno, arrancamos con un tractor de 190 HP, logró 6 kilómetros por hora, que era muy poco para la máquina. En este caso, los clientes habían comprado unos Yondir 215, tuvimos la posibilidad de empezar a trabajar con estos tractores, y la verdad que logramos 8 kilómetros y medio, 9, que es una velocidad interesante ya de plantación. Eso nos permite que la máquina, en un día de plantación de 11 horas, realizó 800 surgos. Es un promedio interesante, que nos va a permitir dar un salto en la cantidad de surgos por día, siempre y cuando estén dadas las condiciones de suelo bien preparado, de tiradas largas. Al ser el lanzamiento de esta nueva plantadora, ¿hay alguna promoción desde fábrica? Sí, estamos con dos lanzamientos, esta máquina de doble surco, y una máquina de un solo surco, de doble línea, la llamamos 80-22 hidráulica. Es una máquina que pensamos, para el acceso, para que cualquier productor cañero pueda incursionar en la plantación mecánica, es una máquina que va comandada desde el tractor también, en forma manual por el operario. Consta de cámaras y un joystick adentro de la cabina del tractor, para hacer todos los accionamientos manuales en la máquina. Eso nos va a permitir tener un precio interesante en la máquina, muy acorde para que cualquier persona que quiera plantar mecánicamente tenga acceso. Bien, y empezar a probar lo que es la plantación mecánica. Y empezar a probar lo que es la plantación mecánica. Por ahí hay productores medianos, productores chicos, que no tenían la posibilidad del acceso a crédito u otras cosas más por el valor de la máquina. Y ahora con el precio de esta máquina hidráulica, le va a permitir a toda aquella persona que tenga una cosechadora de caña y quiera lanzarse a plantar mecánicamente sus campos, va a tener un acceso fácil por el precio que tenemos. ¡Suscríbete al canal!